hola amigos y amigas canal de salirte cántabro en youtube aquí estamos con una nueva receta hoy vamos a preparar unos caricos de mi tierra de cantabria el carico es una legumbre una alubia que no es muy famosa porque realmente los cultivos son familiares entonces no se comercializa mucho pero es una alubia exquisita y os voy a enseñar a cocinarla los ingredientes son los caricos unos ajos unas cebollas yo he puesto una cebolla porque es pequeñita si es grande con media ya valdría un tozo de pimiento rojo un tozo de pimiento verde una zanahoria la sal y el pimentón esto es todo lo que lleva y quedan unas alubias de esparse los dedos la preparación es muy sencilla vamos a echar los caricos que previamente han estado y cuatro horas el remojo por la noche anterior nos ponemos en la cazuela yo lo hago en una cazuela de barro porque siempre me han gustado los cocidos y las alubias en la cazuela de barro no queda igual que en una cazuelita normal se puede hacer en una cazuela en una olla en donde se quiera pero como en una cazuela de barro nada entonces las he puesto aquí que ya tenía agua puesta le vamos a poner los dos dientes de ajo la cebolla el pimiento verde el pimiento rojo la zanahoria le vamos a echar un poquito de sal luego cuatro después de hervir la primera vamos a tener tres horas hirviendo luego habrá otro paso y habrá que dejarlo otra horita más hirviendo luego será cuando probemos la sal y vamos a echar también un par de cucharaditas de pimentón pues ya está así de fácil es tapamos y lo vamos a poner a fuego máximo hasta que empiece a hervir y luego lo bajaremos a fuego medio tres horas el primer paso son tres horas poniendo venga luego se enseñó los siguientes bueno ya han pasado tres horas a fuego medio y ahora lo que vamos a hacer es pasar por el toda la verdura que hemos puesto aquí vamos sacando un poquito de su caldo si caiga alguna alubia tampoco pasa nada en un carico no pasa nada miento la cebolla vamos a ir dando un poco y ahora un puré que lo volveremos a echar de nuevo a la cazuela de barro para que espese la salsa ya que queda un poco aquí no pasa nada tampoco que me de cucharada y cucharada también vamos a pasar esto Y ahora lo echamos, ¿veis? Para espesar la salsa Lo volvemos a echar aquí todo a la cazuela Y lo dejaremos servir otra horita más Ya después faltará solo la presentación ¿Vale? Bueno, estos tiempos, como veréis Es porque es una cazuela de barro normal Si sería en una olla rápida Tendréis que seguir las instrucciones de la olla Primero para hacerlas y luego para espesar la salsa ¿Vale? El tiempo, pues, me dependería Yo aquí son tres horas primero y una más Cuatro horas las tengo, fuego medio En la olla rápida, normalmente en tres cuartos de hora Una hora ya las tenéis hechas, ¿vale? Nosotros vamos a esperar otra horita más Y luego ya os las presento en el plato Aquí tenéis los caricos terminados Listos para comer Espero que os haya gustado la receta Hacerla, si no es con el carico Cualquier alubia roja que encontréis en el mercado Seguidnos, haced vuestros comentarios Si os ha gustado la receta, dedito para arriba Ser felices, cuidaros mucho Y hasta el próximo vídeo Hasta siempre, amigos ¡Gracias! ¡Gracias!